¡Gracias por ver el video! Pues ahí creo que entré. Vamos a probar. ¿Qué locura es esta? Ahí estamos, ¿no? ¿Si se escucha? ¿Todo que hay entonces? Vamos a ver si me dan el OK de la Federación de Neva Corrientes. Y así arrancamos un poco con esta charla, ya leyendo algunos conocidos ahí que están sumando al vivo. Y nada, saludarlos primero, tratar de pasar estos momentos así lo más divertido posible, culturalizándonos, intercambiando estas ideas del básquet. Creo que nos hacía todo un poquito felices, dejamos de pensar en tanta locura que es lo que está pasando. Así que espero que podamos disfrutarlo. Más o menos tengo una idea de lo que me indicaron del tema del temario. Creo que los carteles ahí, victoriano y defensa, como que no van, ¿no? No se queden con mi parte de jugador. Que no defendía mal, defendía más o menos. No me castiguen tanto. Pero sí que he tenido muchas bromas con este sentido. Y nada, vamos a empezar a hablar con el tema de la defensa individual, la filosofía. Veo que el básquet, a lo que nosotros, por ejemplo, cuando yo jugaba, nos enseñaban de principio, va cambiando. Estamos todos mucho más rápido, más atlético. La toma de decisiones es muy superior a cuando yo terminé de jugar, que hace 5 años, 6 años. O sea, que estamos hablando de que es un básquet totalmente diferente y que muchas veces seguimos entrenando el tema de la defensa como nos enseñaron a nosotros, ¿no? Creo que por ahí la parte menos evolutiva en el sentido de la toma de decisiones y todo eso. Yo soy mucho de pensar, como la mayoría de ustedes seguramente, que la defensa es un 80%, 70% querer. Desearlo, tener el corazón para hacerlo bien o para intentarlo. Y el otro 30% es muy de hábitos, ¿no? Muy de entrenamientos, más de mecánica o más de técnica o táctica. Es más de un hábito que donde no te lo dejen hacer diferente o que por lo menos te entre en la cabeza de que una buena defensa individual crea en el equipo una fortaleza, ¿no? Hace que no haya ayudas, que al ayudar o no ayudar, no crear espacios. Después, cómo cerrar un cross-out o cómo terminar una defensa corriendo por detrás del balón. O sea, al tener un buen uno contra uno, una buena presión, creo que simplifica mucho y sobre todo te esconde, ¿no? Toda esa parte táctica por ahí que usamos los entrenadores. En la defensa individual, planamente, lo que yo busco en los jugadores o en tanto los profesionales como en la visión informativa, es que sepan que el equipo necesita de que el jugador individualmente dé el 100% en la parte defensiva. De que no esté distraído, de que no haya una superación por estar desconcentrado, que no tengamos que correr cuatro jugadores para tratar de tapar un agujero que uno individualmente lo podría haber hecho si estaba preparado y apto. Y que lo que fomenta eso es que el equipo se vaya contagiando y que vayas creando una fortaleza defensiva que te permita hacer correr y todo lo demás. Entonces vamos ahí, por ejemplo, a la defensa de balón, que es lo que a mí me interesa y que es lo que pido, ¿no? Primero que lean bien en qué posición, porque esto yo sí que lo considero un desafío. Esto es como una pelea con alguien, ¿no? Si yo peleo con uno chiquito, tengo que saber que puede que sea más rápido, que tiene el brazo más corto que yo. Bueno, le tenés que analizar porque te vas a comer una piña para graficarlo de una manera. Entonces siempre es un desafío. ¿Con quién me voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que aprender de, capaz que no lo conozco, aprender de ir tomando decisiones en el momento. La defensa individual depende si el balón está detenido, o sea, si yo estoy defendiendo a alguien ya cerca de él, primero la postura para no enseñar dónde él quiere ir, tapar justamente la línea de paz a canasta directa. Y acá hay un montón de matices, porque muchas veces los entrenadores, una vez que la pelota está controlada, es como, bueno, ahora presionalo. Había en su momento donde los entrenadores te dejaban hacer dos gotes y al tercero te agredían. Había otras veces que te inducían hacia un lugar, te decían si la pelota está en el lateral que no vaya al medio, pero al cerrar el medio estás dando mucho, estás abriéndole la puerta para que vayan a canasta. Entonces recordarle siempre, siempre, constantemente, que lo que defendemos es el aro. No defendemos la pelota ni el jugador. Lo que defendemos es el aro. Esa es la clave para mí, de darle todos los días ese mismo mensaje. ¿Qué estamos defendiendo? El aro, la canasta. No estamos defendiendo que si pica mucho, que si pica poco, que si puede tirar, que si puede leer. Eso va a ser el segundo paso. ¿Qué pasa? Que es difícil, ¿no? Tomar decisiones tan rápido y teniendo enfrente tantas variantes como para defenderlas. Entonces, por ahí, nosotros nos confundimos como entrenadores en pedirle, como en alguna vez leí, que los entrenadores muchas veces pretendemos que los jugadores lentos vuelen y que lo que vuelan caminen. Entonces, en este sentido, sí que nosotros tenemos que reconocer rápido, en la parte profesional, la capacidad de defender. No tanto atlética, los atléticos tienen más facilidades, sino las aptitudes que puedan enseñar los jugadores. Que si tienen ganas, que si no tienen ganas, de que si están concentrados, son menos concentrados, de que si tienen los hábitos de chicos o no, o están aprendiendo algo con un entrenador nuevo, o el entrenador está haciendo una defensa diferente. Pero normalmente, cuando uno va a hacer o a ver un entrenamiento de alguien que no conoce, enseguida se da cuenta de lo enfocado donde va la defensa grupal del equipo o cuál es la línea de trabajo del entrenador. Y en ese sentido, yo creo y pido que nosotros, en el club, en regatas, donde estoy, seamos capaces de defender la canasta. Trabajemos para defender la canasta. Todo lo demás es secundario. Entonces, la primera es el corazón, la gana y la aptitud, que creo que esa es fundamental y es más individual, no es tanto del entrenador. Y la del entrenador es que el hábito ese lo agarre, que si un jugador con un esfuerzo mínimo superó en uno contra uno, eso no quede ahí. No quede así como, ya está, lo pasó, no. Volvamos atrás, defendelo de nuevo y sentate ahí, porque es muy perjudicial para el equipo que te superen con esa facilidad. En ese sentido, sí, empiezas a analizar y a ver los comportamientos generales y a ver si es que tienen capacidad de equilibrio. ¿Qué categoría estamos hablando? De que si tienen fortaleza para hacer el primer arranque, el segundo. Si tienen problemas para desplazarse estando sentados. ¿Cuántos grados de las piernas se necesitan para que estén cómodos? No es lo mismo yo, que tengo tres herniadiscos para sentarme a defender, que un chico con 18 años en plenitud. Todas esas situaciones las tenemos que ver de manera individual. Primero grupal, sacar el grueso de los errores y después hacerlo de manera individual. Entonces requiere tiempo en el entrenamiento, ¿no? Tratar de agarrar un hábito defensivo o de hábitos defensivos requiere tiempo. Nosotros lo solemos hacer durante la pretemporada con exjugadores que ya vienen preparados, que ya son jugadores profesionales, aptos, que también tienen sus cosas obviamente, pero también al que se enfrentan también es mucho más difícil que otras categorías. Entonces, la idea de la defensa para mí es defender primero la línea hacia canasta directa, tratar de ser capaces una vez conseguido eso, tener las manos agresivas para que no vote y no tenga él la posibilidad de atacarte a ti, sino de atacarle a él con posturas defensivas, con agresividad de manos, si es que son rápidos mucho mejor, y reconocer siempre, siempre, cuáles son los pies en donde está el peso corporal. Porque así como en su momento, hace muchos años se decía, hay que mirarle los pies al defensor para atacarle, hoy un defensor con los pies inactivos, los pies estacionados, se le pueden ir por los dos lados, dos perfiles. Porque hasta que reaccionan en esa sacada de un lado a otro, en el desplazamiento de despegar el pie para tratar de cortar una línea de pase, puede perder un tiempo ahí que puede ser importante. Lamentablemente, no tengo cancha, no tengo jugadores, no hay pizarra, no tengo computadora para mostrarles. Quiero que se imaginen la situación en ese sentido, de estar defendiendo a una persona y en el que yo me pongo agresivo hacia él. En el momento en que yo ya estoy controlando la línea de canasta, y a partir de ahí doy el siguiente paso, de que es ponerme agresivo hacia la pelota, para que él esté pendiente más de picarla bien o de protegerse, que de estar mirando a sus compañeros, o de estar buscándome los pies a mí para tratar de atacarme. Eso es lo primero. Si yo logro con esa postura, con esa distancia de brazo, normalmente uno lo va leyendo, yo prefiero siempre la distancia de brazo de un brazo, porque te da tiempo a reaccionar. No defender con las manos, que es otro tema que también lo vamos a tocar, sino que tomarlo como referencia, la amplitud del brazo, de la mano, del hombro, para también tener el timing para poder reaccionar. Ante un ataque de él, yo también tengo que reaccionar. Muchas veces podemos reaccionar lateralmente, si es que estamos bien en postura, y otra vez vamos a tener que ir para atrás, pero no para atrás abriendo la puerta, de manera, yo tengo los pies así, y abro esta puerta y dejo este, porque le estoy abriendo la puerta a la canasta, sino es mejor retroceder rápido, con los dos pies, para después abrir otra vez. Entonces lo que perdí es metro, pero no perdí mi espalda a la canasta nunca. No sé si me expliqué bien en eso y si lo pudieron entender. Hoy por eso los jugadores defensivamente tienen que tener los pies súper activos siempre, nunca tienen que estar con el peso del cuerpo en los talones o en una sola pierna, como orientando para un lado. La segunda cosa que una vez controlado eso tengo, es tratar de que el defensor, el atacante, se tenga que girar, tenga que ponerle espalda o se tenga que proteger, o ponerse de costado. Entonces en ese sentido ya, creo que mi defensa ya ha ganado. Yo ya he convertido a un atacante posiblemente anotador en un jugador más pasivo, que está mirando más a su canasta o está mirando a los laterales de la cancha. Y aquí viene la otra parte, que es la inteligencia, la picardía, etc. Si puedo seguir atacándole, si veo alguna posibilidad por arriba del 50% de la capacidad de poder robarle la pelota, o hacer que él se sienta nervioso y la pierda por sacársela encima, puedo hacerlo. Pero normalmente con ese afán de querer robar la pelota cuando ya lo tenemos donde nosotros queremos, perdemos nuestra espalda y empezamos a ponernos de costadito y empezamos a tratar de buscarle la pelota y donde muchos se aprovechan para conseguir lo que en su momento, donde dos segundos antes lo habíamos estado haciendo bien. Entonces en ese sentido sí hay que tener y prestar atención para que los jugadores, primero que no sean pasivos, como le decimos, ¿no? ¿Cuál es la línea de no sean pasivos hay que ser agresivos? ¿Y cómo es la línea de no seas tan agresivo? Ahí está el conocimiento individual de la persona y el deseo que uno le vea también al jugador. Hay algunos que tienen muchísimo deseo y que cometen ese tipo de errores. Bueno, hay que corregirlo, pero poco, ¿no? No hay que tampoco quitarle ese deseo. Y lo que sí, por ejemplo, le ves a muchos veteranos que esas cosas no le suceden, ¿no? Lo ves defender a Leandro Bildosa y lo ves defender a Paolo y no es tan fácil romperle a Paolo porque él está siempre bien posicionado, intenta estar siempre bien posicionado porque él lo que está jugando es con un desafío individual. Por ahí Leandro tiene el desafío individual pero te quiere robar, te incordia. Tiene diferentes características. Yo no puedo decirle al Paolo que defienda como Leandro, ni quiero que Leandro defienda como Paolo. Tengo que aceptar que los dos son así y tengo que tratar de que los dos sean capaces de proteger siempre la canasta. Así que, bueno, espero que eso ya vaya quedando claro. Voy a abrir así un poco para ver si es que quieren preguntar algo sobre esta situación y después pasamos al siguiente paso que es tratar de defender a alguien cuando viene controlando un balón en carrera y que nos agarra a nosotros estáticos. A ver si alguien pregunta algo y me lo van diciendo. Bueno, me preguntan de cuánto tiempo le dedico a la pretemporada, los entrenamientos de defensa uno por uno. Y al principio sí que le dedicamos tiempo, pero nunca lo dejamos hacer durante la temporada. Así que vamos analizando cuáles son las cosas más relevantes, pero el uno contra uno siempre es importante durante todo el año. En la pretemporada le damos este tipo de pauta, estos hábitos los vamos entrenando habitualmente, tratando muchas veces de hacerlo disimuladamente con algún juego, con algún ejercicio ofensivo, con algo que no sea tan psicológico para los jugadores. Esconder un poco el uno contra uno porque si machaco un día de defensa, dos días de defensa, tres días de defensa, es preferible decirle que no estamos haciendo defensa y a lo mejor lo estamos observando en ese sentido. Así que en pretemporada le damos mucha importancia y durante la temporada también, pero bueno, disminuye porque hay otras cosas también para entrenar. Y después me preguntan el paso de caída, responder arranque del atacante con paso de caída con paso de arranque cruzado. Y es un poco lo que hablaba del brazo, ¿no? Eso es un poco lo que nos da el tiempo a analizar al atacante, al que está ofensivamente en ese momento con una ventaja que es la que tener el balón y la que te da, que vas a tener que accionar y nosotros tenemos la desventaja que tenemos que reaccionar. En ese sentido, tenemos que darle ese tiempo o ese espacio para ver si podemos parar ese primer arrión, sobre todo de los atacantes más importantes que pueda haber, ¿no? Muchos jugadores son muy difíciles de defender porque son capaces de tirar si le da mucho espacio, son capaces de romperte para un lado o para el otro, pero bueno, hay que estar preparado siempre para más o menos defender la primera instancia, la canasta, la canasta más fácil es la bandeja, hay que defender la bandeja, segundo esa primera intención de querer hacer bandeja y después tercero como el tiro, ¿no? Tratar de ir buscando paso a paso cuáles son las tres cosas que menos posibilidades tienen de lastimarme, es un tiro de fuera, delante mío, ¿no? Es un tiro de porcentaje del mejor tirador, un porcentaje de 50%, pero una bandeja es un porcentaje de alto riesgo, de alto porcentaje y no queremos bandeja, no queremos que se aproximen al aro, queremos defenderle la acción principal. Entonces, los pasos, digamos, de alto cruzado como abiertos deberían de estar controlados si es que los pies están activos, si es que somos capaces de retroceder para después, otra vez, poner una postura lateral para ganar tiempo. Y tercera situación es tratar también de ver qué mano dominante puede tener tu atacante, que esa es la parte del desafío individual, de saber si es que hice scouting, si no hice scouting, si lo conozco, si no lo conozco y si lo tengo que ir conociendo. En ese sentido, obviamente, las personas listas que quieren ganar y que están acostumbradas del uno contra uno, de la pachanga de la escasa, saben quién tira y quién no, cómo defienden, se van para atrás. Si vuelves a jugar a los chicos hoy, a los infantiles o a los cadetes que entrenan entre ellos y te vas a dar cuenta, sin entrenadores, viéndolo, observándolo solo, cuando juegan dos por dos, cómo se defienden. Eso significa que se conocen. Se van para atrás, le dejan tirar, como diciendo, él no tira, le defienden la derecha, este tipo de cosas son de estar listos, de estar intentando sacar ventaja en una situación supuestamente de ventaja que es la que es defender una persona que viene con la ventaja esa del accionar. Defender la mano hábil es importante en el nivel de Liga Nacional. Sí es importante defender la mano hábil, lo que hablaba antes, pero no quiere decir que mi postura defensiva o que mi espalda deje direccionarse porque quiera defender a alguien que es zurdo. Defiendo al zurdo con la espalda bien puesta hacia mi canasta y que él tenga que hacer movimientos extras para tratar de llegar ahí. Si es un zurdo un poquito más, que en vez de votar más central votan más abierto, eso hace que la defensa tenga que dar un paso más hacia la abertura, no defender tanto el cuerpo sino la pelota. En este sentido, sí, muchas veces hay que aprender quién es y cómo para saber si le vas a defender el cuerpo a la pelota. Y en este sentido, tengo una anécdota importante de que se me quedó grabada. Era un partido con el Dream Team, nosotros nos enfrentamos con Alan Iverson, que era el rey del crossover. No sé si ustedes los conocen, más jovencito no sé si lo vieron. Entonces el chico Alan Iverson te hacía unos crossover que te llevaba la pelota muy lejos del cuerpo. Inclinaba el cuerpo para como atacando, el defensor se movía y es donde cambiaba otra vez la postura de la pelota y del cuerpo para poder penetrar. En ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a ellos, Pepe había entrenado en Filadelfia con ellos, lo conocía obviamente, y antes del partido le recomendó, sobre todo a Paladino, que iba a ser el que lo defiende, que no le mire el balón, que no le siga la pelota, sino que vea sus caderas y su cuerpo. Y en ese sentido le ayudó. Entonces, muchas veces tenemos que leer eso también, qué referencia vamos a tomar, si el balón o el cuerpo, de acuerdo a qué defensor o qué atacante sea. Por eso es importante que nosotros enseñemos varias opciones a los chicos y no les cerremos con una situación de estar en el eje, bueno, me pongo muro, estar muro en la posición divina, pero te penetran. Y si te hicieron una bandeja es una mala posición, es una mala defensa. Yo puedo defender a lo mejor un poco más erguido, pero siempre controlando el movimiento del rival. En ese sentido, por eso tengo que analizarlos de acuerdo a lo que vas viendo y en ese sentido ustedes tienen trabajo seguramente con sus equipos. Los jugadores profesionales, al tener una batería, el atacante una batería importante de hacerte daño, tanto que se puede parar, pueden arrancar, pueden frenar, pueden cambiarte de dirección, cambiarte de ritmo, bueno, se hace un poco más difícil. Pero bueno, no hay que volvernos locos, sino hay que saber que la defensa hoy cambió drásticamente a ser una defensa más expectante, a ser una defensa más agresiva, sobre todo con los pies mucho más vivos y teniendo la fortaleza para ir un lugar a otro, que en eso tienen que ver mucho los ejercicios que hacen los profes, de los desplazamientos, prácticamente con los aductores, con la zona media del cuerpo y después con las piernas y con los brazos, obviamente. Pero seguramente un profe le va a enseñar mejor que yo esta situación. A ver, ¿qué más? Después de la espada de caída. Esto es lo del muro. Si sugiero en el U13 la defensa 1-1 muro o con orientación. A mí orientación no me gusta, ni en U13 ni en primera. Primero, porque a mí como atacante siempre me gustó que me orienten, porque me están dando una salida fácil, me están dando una iniciativa y me están haciendo que yo... Algunos me pueden hacer caer en una trampa, pero es muy difícil que si yo tomo la iniciativa, caiga en la trampa. Salvo que vos me orientes tácticamente hacia donde nosotros hemos preparado una trape. Pero no entrenaría eso específicamente, salvo que sea, repito, de scouting. En la U13 no debería de haber ningún scouting, sino que deberíamos enseñar a que no nos superen y que seamos capaces de, primero, aguantar que no nos superen. Segundo, ser agresivos. Tercero, tratar de convertir al atacante en un pasivo, que pase la pelota. Machacas entre pretemporadas, también las rotaciones defensivas con ayudas. Construcción de defensa individual que se le agrega pasando al tiempo. En las pretemporadas, sí, obviamente, hacemos todo individual y con las ayudas se van... a medida que van pasando los días, vamos metiendo dos o tres personas con desventajas y todas esas cosas. Pero lo primero que queríamos hablar un poco es la defensa individual y la filosofía. y en esto es con una defensa... una defensa... con una persona estático, ¿no? Ahora vamos... Vamos a pasar a la otra, que es la situación donde más desventaja tiene... o la segunda situación donde más desventaja tiene la defensa. Que es cuando, por ejemplo, recibimos una transición defensiva. El atacante, obviamente, viene en velocidad hacia nosotros, que nosotros estamos o retrocediendo o estáticos. Acá hay una situación que tenemos mucho que perder, ¿no?, defensivamente. Entonces, ¿cuál es el daño principal que tenemos que frenar? Según mi teoría, es que él tome más velocidad, más velocidad en libertad hacia el aro. Entonces, yo tengo que tratar de ponerme en una línea de pase a una distancia que pueda reaccionar a su cambio de dirección hasta que más o menos lo voy a controlar su velocidad con la mía. Y a partir de ahí ya sí que me pongo otra vez como la situación de antes. Pero si yo quiero ponerme en muro, quiero ponerme estacionado, quiero frenarme y tratar de después desplazarme cuando no viene en velocidad, es falta, seguro, o me pasan muy fácil. Por lo tanto, yo no recomiendo que ninguno haga ni el paso hacia adelante para atacar a la pelota, ni quedarme detenido. Tengo que tratar de buscar que él aminore la velocidad viéndome a mí en una línea importante. Si es que esa línea es en mitad de cancha, mejor. Si no, se va a ir reduciendo el tiempo y el espacio. Pero yo al reducir la velocidad de ellos, también tiré tratando de ayudar con otros jugadores que vengan, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscarle, si puedo, frenar la carrera, mano hábil, lo de siempre, y tratar de, si es que me puedo con postura y estoy bien y yo creo que estoy en condiciones de hacer uno o dos movimientos de brazos para tratar de que él se incomode con el bote, mucho mejor. Pero la primera instancia es defender el aro. Si tengo que retroceder a que él tiene una bandeja de manera incómoda, pero delante mío, lo tengo que hacer. Hay que ver ahí la ventaja que hay. Si después de eso yo puedo frenar y quedar un tiro corto, lo tengo que hacer. Si después de eso evito ese tiro corto y veo que si se frena línea de tres puntos y tira de tres puntos, lo tengo que hacer. Pero el porcentaje más alto que había en el inicio de la acción, se lo tengo que quitar. Que es que él no vaya a hacer una bandeja en libertad o pasándome a mí rápido en línea de tres puntos a mitad de cancha y tenga el 100% casi de porcentaje. Esa es difícil de entrenar, pero lo hacemos muchas veces con un montón de ejercicios. Tratar de ir buscándole la velocidad. Otra situación de velocidad es que salgamos los dos casi iguales y que nos vayamos emparejando lateralmente. Esa es una situación que nos puede incluso venir bien porque si nosotros vamos lateralmente, es como que nos estamos sacando del eje de cancha que es donde están los aros. Y después tratar de convencer a ese jugador de que es un esfuerzo más, o sea que él corra un poquito más rápido que el atacante, que va con balón, para ponerme otra vez en la situación de mi espalda defiende mi canasta. En ese sentido tiene mucho que ver la picardía, las condiciones atléticas y la situación de que hablábamos siempre de querer hacerlo o no querer hacerlo. Porque ahí la táctica no funciona, la podemos entrenar para que ellos sepan cuándo tenemos que ser pasivos y cuándo tenemos que ir a la pelota y cuándo tenemos que ir al espacio para que no tenga libertad. En ese sentido se convierte, otra vez hablo, en hábitos. Cuando nosotros entrenamos y corregimos estas situaciones muchas veces, a los jugadores se les va quedando, aunque la hagamos diez veces durante el entrenamiento y nos salga mal ocho, ellos van entendiendo que el mensaje es que no vaya en libertad hacia el aro, y cuando vamos metiendo mucho ese entrenamiento, eso ya se le va quedando en la cabeza de que nosotros protegemos el aro y no estamos protegiendo que pase mitad de cancha picando solo. Eso es secundario. Obviamente que una buena defensa sería que nadie esté solo, todo es incómodo y todo lo demás, pero no sucede por suerte. Sobre todo para mí, que soy un jugador o un entrenador que prepondere y me gusta mucho más la ofensiva. A ver si hay más preguntas, yo tengo acá de cómo defienden mis equipos en el poste medio. A ver si hay otras preguntas respecto a esto, de contestar el tiro. Ah, sí, sí, me falta esta parte de la recuperación defensiva. Que muchas veces, por culpa de no tener esto del uno contra uno controlado, sufrimos una penetración X por eje de cancha, obliga a nuestro grande a tratar de proteger la canasta, obliga a nuestro pequeño a tratar de proteger al grande. En muchos casos, o no hace en bandeja con un tiro globo, o en parada y corta, o en algunos casos tiene un pase relativamente fácil para el grande, para que pueda volcarla o machacar un tiro de alto porcentaje. Y si la defensa está bien armada, o entrenada, tenemos una rotación ahí que el pase le va a permitir a ir afuera. Si ya hiciste todo eso, y la pelota va afuera, sacaste el peligro del alto porcentaje, lo normal que cuando vaya afuera y la recuperación de un tercer jugador hacia ese balón, porque aquí ya entramos en que todos nos defendemos. Mi obsesión es que no nos vuelvan a romper, entonces en ese sentido es donde ya me pongo más plano que nunca, y más lejos que nunca, como invitando un segundo a que tiren. Y a partir de ese medio segundo de que no tiró, ir comiéndole con pies vivos espacio para volver a ponerme en la situación inicial de la que hablábamos con el hombre en forma más pasiva o estática contra el defensor. Y ahí tiene mucho que ver las líneas, si el pase fue al córner, si fue al 45, si que voy a defender primero. A muchos entradores les gusta ir a puntear ese tiro porque ya entramos en rotación y ya es tratar solamente de hacerlo más largo la agonía, tratar de defender el tiro capaz que al sexto pase. Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa que el tiro supuestamente de alto porcentaje ya haya sido transferido a un lugar de la cancha donde el tiro se da un poquito con menos porcentajes. Y en ese caso, por ejemplo, entrenamos muchísimo esa recuperación, con handicap, con tres atacantes y dos defensores, con roturas o con tres por tres, con roturas del defensor que tiene en la pelota, hace como que va a robar, pierde y va moviendo las rotaciones. Y vamos buscando un poco situaciones que te asemejen un poco a lo del partido para que ellos tengan en la cabeza que esa recuperación no puede ser rota otra vez. O sea, la recuperación cuando la pelota va afuera, no puede ser que otra vez, con facilidad, nos rompan otra vez el área y nos pongan otra vez en peligro con un tiro de alto porcentaje. Ahí también requiere mucho entrenamiento, la postura defensiva y las condiciones que hablaba al principio del video, de cuáles son las orientaciones y hábitos que vamos a entrenar durante todo el año, porque prácticamente vamos a defender así en un montón de situaciones, simplemente que hay algunas que tenemos que ser un poco más pacientes, de ir a esperar que el atacante entre en una zona donde a mí me convenga y en la otra podemos ser un poco más carne de cañón, un poco más vulnerables, ir a buscar a alguien corriendo o ir a hacer una recuperación corriendo con el peso corporal muy para adelante, con una frenada que no me permita reaccionar hacia los laterales, si es que el atacante quiere hacer una segunda penetración, todos esos son los entrenamientos básicos que se arma en pretemporada y que se va entrenando durante la temporada. A ver, más preguntas. Preguntas sobre... Preguntas sobre una cosa, si querés responder. ¿Jugar cuatro abiertos y uno interior en estapa formativa considerás que es mejor que jugar con cinco abiertos? No lo entendí muy bien, pero lo que entendí más o menos. Hoy en día casi todos tratamos de jugar con gente abierta, ¿no? Para el ataque está buscando espacio, la defensa está buscando constantemente quitar los espacios. Es una batalla, ¿no? Que estamos todos intentando hacer. Bueno, en ese sentido, cuando las visiones formativas se empiezan a entrenar, eso del que uno esté dentro y cuatro abiertos, se puede defenderlo con diferentes, ¿no? Que el base defienda al grande, que el grande defienda a los chiquitos, que no se rompa. Y que tengan toda la teoría de defender la canasta antes que el balón o el hombre. Una vez que pasa eso, que es lo que hablaba un poco la defensa en el poste medio, es reaccionar a ver cómo vamos a defender. Si vamos a hacer que el defensor sea capaz primero de luchar a una posición para que el poste medio sea un poste casi alto o por fuera de la zona o lejos del aro. Y ya le estamos haciendo un trabajo importante, porque ahí necesitará hacer uno o dos gotes y ahí es donde podemos tener ventaja. Que si la defensa en el poste bajo, bajo, bajo o bajo el aro, no hay ninguna situación casi para que nos ayuden o que ponga la pelota en el piso, ya se enseña que eso no suceda. Entonces creo que estamos más vulnerables. Por lo tanto, la previa a esa defensa tiene que ser con línea de pase y que ese ya entramos en otra situación. Cómo vamos a defender la línea de pase para que nosotros no perdamos el eje de la defensa que es nuestra canasta, defender nuestra canasta, otra vez. Entonces ahí, como también me preguntaban, que viene al hilo, sobre la defensa línea de pase. Qué postura le pedís al jugador y luego de la recepción. Me parece buenísimo y que viene a colación de lo que estaba hablando, porque es muy parecido a la defensa que estamos hablando del hombre con balón. La defensa línea de pase, lo primero que tiene que hacer es tratar de que ese jugador que estamos defendiendo defienda lo más lejos de ataque, lo más lejos que pueda del aro. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, en la primera acción vamos a imaginarnos un jugador poste bajo, poste medio, ¿no? No un pivot, cualquier jugador. Y quiere ir a recibir el balón de la posición de un jugador que está en la posición de base. Primero tengo que estar seguro de que la posición de base no va a recibir ninguna penetración, porque en ese caso yo me tengo que quedar en la zona para tratar de defender esa defensa. Si no, empiezo a tener línea de pase. Para mí la línea de pase es tratar de imaginarme el lugar donde puede reaccionar o recibir, mejor dicho, mi atacante. Tratar primero, para tener esa reacción corporal de la que hablábamos antes, tratar de que esa defensa yo la corte, esa línea imaginaria de la pelota. Pongame una línea hacia el base, cortar con mi mano en esta posición para que sea más fácil esa línea. O sea, yo me... digamos, no me ocupo tanto del hombre ni de la posición del hombre de donde pueda reaccionar, de recibir. En ese sentido podemos estar pares al lado y yo con la mano acá o yo puedo estar incluso adelante como defendiendo una posible penetración con la mano y con posibilidad de recibir una puerta atrás. En ese sentido también tenemos que ver qué otro jugador hay atrás. Si otro jugador no hay nadie atrás, yo sí protejo mi aro y con la mano esa posible recepción. Entonces voy empujando hacia la línea de tres puntos, digamos, a que él vaya recibiendo. Y acá, otra vez, no vuelve a suceder la misma situación de la sobremotivación, sobreestimulación que te va generando que uno está haciendo línea de pase. Por ahí el defensor quiere otra vez meterse, buscarte una puerta atrás, vos la defendés bien, chocás, volvés a salir y ya estás enloquecido como diciendo lo estoy matando y de repente te va a nueve metros y en nueve metros el tipo te hace un movimiento de stop. Vos también frenás y él arranca y perdiste. Puerta atrás, seguro. Entonces, todo lo previo no sirvió de nada porque volvimos a desproteger lo que más queremos cuidar, que es la canasta. Y otra vez volvemos a la misma situación, hábitos defensivos. Entonces, yo quiero que vos no recibas lo primero, obviamente, que sea lo mejor y que si recibís sea un lugar donde yo te pueda controlar. Entonces, si yo te puedo controlar a ocho metros, mejor, porque yo ya y la amenaza de tiro la tengo más o menos, hoy no sé si tanto, con carrinos es más difícil, pero hoy podemos defender a ocho metros con una capacidad o con una posibilidad de que la defensa tenga un éxito. Y luego de esa posición, cuando reciben, ponerme otra vez posición inicial, posición cero, posición uno, como le quieran llamar, que es la que hacemos la de pretemporada y es la que empezamos hablando en este video. En ese sentido, tuve muchas clases de entrenadores, vi un montón de situaciones y hay muchos que defienden una puerta atrás con el cuerpo chocando. Yo creo que eso es demasiada ventaja hacia el atacante porque al tener un impacto, yo ya me protejo y él tiene mucha libertad para salir a recibir donde quiere. Yo soy de tratar de no contactar con nadie y seguir con mis manos rompiendo esos hilos de conexión con el balón. Vamos a ver qué más. ¿Cómo considera que tiene que ser la recuperación de uno a uno en close out? Es la que hablábamos antes de la recuperación que graficamos base rompe, el alero, el grande ayuda, el alero ayuda al grande y la pelota sale otra vez al alero. Graficamos la situación esa de cómo va a ser la defensa del que va corriendo con toda su energía para que para defender a ese tiro. Bueno, ahí lo hablaba antes de qué es lo que yo prefiero hacer y una vez controlado ubicar rápida la geografía de la cancha para saber si es que él tiene posibilidad de atacarme. Capaz que no tiene porque tiene línea de fondo cerca o capaz que tiene línea de banda cerca que sería el mejor de los sesionarios para el atacante y si es casi 45 grados tratar de que su primera inercia no sea buena de penetración y tratar de rentalizar o que relentice el ataque cosa que también nuestra defensa tenga posibilidad de volverse a posicionar reposicionarse. ¿Está bien? ¿Qué opinas de saltar y cambiar en todo el campo? Bueno, esta es una situación táctica, ¿no? Esta es una situación más de entrenador. Los entrenadores, muchos, tenemos una situación de nosotros podemos enseñar a proteger el aro de esta manera que yo, por ejemplo, lo hago y habrá otros entrenadores que también me han tocado que enseñan a defender el aro siendo muy agresivo. Siendo muy agresivo y yo te estoy atacando constantemente, te estoy llevando hacia un lugar para que salte uno, te lo encuentres de frente y yo me voy hacia el balón, entonces eso permite que el equipo esté en constante actividad, ¿no? Y a mí me parece buenísimo, buenísimo. Lo que sí pierde un poco la responsabilidad a la hora de ese uno contra uno, porque yo al estar presionándolo completamente, estoy invitándolo también a que me supere. Total, yo inconscientemente sé que me van a ayudar y que tendré que ir a otro lado. Entonces ese mensaje a mí en divisiones formativas sobre todo no me gusta demasiado porque estoy dándole un mensaje que realmente no quiero, no quiero que me supere. Entonces yo no haría ese tipo de defensa porque en ese sentido sí que tenemos que mandar mensajes muy claros, que sean todos los días, que agarren un hábito en ese sentido. Y bueno, en este sentido le estamos dando una contradicción importante a los jugadores y el básquet está lleno de contradicciones. Yo tengo un jugador que una vez me dijo que yo en la pretemporada de la pasada liga, o sea, de esta no, de la anterior que empecé a dirigir corrientes, en la pretemporada había dicho que el pick and roll lo defendíamos de una manera así, ¿no? y ahora estamos 14 meses después o 15 meses después de esa indicación y me dice que él se acordaba de una indicación diferente. Así que imagínense cómo van los mensajes, ¿no? Cómo llegan los mensajes. En este caso creo que en el básquet 2 más 2-4 no es, que yo te estoy hablando de una postura que me estoy imaginando de un defensor y que después la realidad me va a poner con 200 posiciones diferentes de ese defensor y 200 posiciones diferentes de a mí, de yo como defensor. Entonces no podemos defenderla 200 veces ni vamos a pretender tener éxito en un lugar, en un momento que solamente la defensa lo está diciendo que estamos defendiendo algo, o sea, estamos reaccionando ante algo. Mucho éxito no se puede tener, hay que tratar intentar tener la mayor cantidad de éxito posible, pero no podemos castigar por perder muchas situaciones de estas. Lo que sí tenemos que castigar es el no tener la intención de hacerlo, el no tener la concentración de hacerlo bien, el no tener la predisposición de defender de verdad tu canasta. En ese sentido sí que tenemos mucha importancia de los entrenadores. ¿Con qué estilo de entrenadores que has tenido crees que te identificas más? Bueno, no es una pregunta de la defensa, es una pregunta más de mí, pero yo creo que el entrenador que se me viene en la cabeza es Rubén, porque el mejor equipo que yo vi defensivamente y ofensivamente es la generación dorada, pero la generación dorada tenía mucho de esto, de que vos sabías de que a Pepe no lo iban a superar, que a Montecchia no lo iban a superar, que a Manu no lo iban a superar, que a Paladino no lo iban a superar, que a Nocioni no lo iban a superar, que a Esconochino no lo iban a superar, que a Oberto no lo iban a superar, que a Ginovili, a Golkovich, ni a Gaby Fernández, ni a Le Gutiérrez, ni a nadie no iban a superar. Entonces, sabiendo eso, la defensa es mucho mejor para todos. Y además tenían un IQ, un conocimiento del juego muy grande. Y acá, por ejemplo, podemos entrar, no sé ni cuánto tiempo llevamos, ya esto se irá a cortar dentro de un rato. Acá podemos llegar a la defensa del pick and roll, hombre individual o responsabilidad individual al pick and roll. Sería difícil, pero bueno, en ese sentido, el pick and roll se origina para tener una ventaja ofensiva, para que una persona te dé con su cuerpo una ventaja, una serie de ventajas o en segundos o menos al atacante. Yo en ese sentido defiendo en la canasta la posición donde no viene ese bloqueo, tiene que ser clausurada, no puede ir por ahí, porque por ahí nadie me espera. Y la situación del bloqueo, que tiene que ser previamente comunicada, es el bloqueo tiene que tardar, el defensor del bloqueador tiene que tardar lo mismo que tarde yo en salir del cuerpo del que me bloqueó. Por lo tanto, intento que no haya contacto para que no sea el freno totalmente, intento esquivar ese contrato, pasar por arriba, el grande me hace esa recuperación o esa ayuda poniéndose plano para que el atacante no tenga dirección hacia el aro, sino que se vaya hacia mitad de cancha y de ahí ya otra vez recupero mi responsabilidad individual siendo hombre con balón. Una ayuda del grande para recuperar lo que el grande del otro equipo me había querido quitar, que era el espacio y el control de la pelota. Bueno, a ver qué más. Activación de manos en la defensa, tanto los jugadores que defienden como las parejas que lo están atacando y los bloques defensivos. Yo hago mucho eso de ejercicios, de activar de manos, hago mucho ejercicio de cuando vos tenés que ser agresivo y cuando no, cuando sacar ventaja y cuando no. Mucho de esos ejercicios lo hago muchas veces con dos pelotas, o sea que intenten quitarse las pelotas ambos jugadores en un espacio más reducido. Primero, para que también aprendan al dribbling y no tener miedo a defensas agresivas y segundo, para que nos estemos acostumbrados a con nuestra posición de cuerpo ir entrando y saliendo en posturas defensivas. Pero hay un montón que ahora me acuerdo por ejemplo de Alfred Judule, yo no lo tuve en Zaragoza, pero yo llegué después y todo el mundo hablaba de cómo pelar naranja, de cómo tratar de tocar la pelota de abajo para arriba y hay muchos jugadores, en este caso por ejemplo me acuerdo de Matiles Cano o Prigioni que teniendo la mano abajo para tratar de molestarte el bote, cuando vos te molestabas un poco recibía la pelota para pasar o alzaba el balón para pasar, te atacaban de abajo para arriba y todo eso uno lo va viendo durante la temporada en qué momentos usarlo y en qué momento no, pero yo trato porque tenemos una base creo que generalmente tenemos una base muy por debajo de lo que podríamos tener en el sistema defensivo porque descuidamos mucho nuestro aro pensando en otras cosas, los trabajos defensivos de un jugador con postura defensiva sin nadie delante yo ya no lo haría más hoy el basque cambió es totalmente dinámico y trataría de ponerlo siempre en una situación completamente a perder una situación que sepan reaccionar y poner cambiarla y sean capaces de cambiarla y de pasar a ser inofensivo a tratar de ser ofensivo o por lo menos controlarla la regla que utiliza mi equipo en ese sentido estamos hablando de toda esa situación que son reglas de uno contra uno que muchas veces no tienen éxito y que muchas veces yo me tengo que morder la lengua porque tengo ganas de decir algo pero considero parte del juego que si un jugador tiene ganas de hacerlo y pierde es posible que también pase si esto es continuado obviamente tengo que parar el entramiento o hablar con él o ponerle las pilas pero creo que está en nosotros la motivación para que los jugadores tengan ese esa personalidad de querer hacer las cosas bien y saber que la defensa es clave para el éxito del equipo así que bueno ya llevamos una hora yo estaría hablando lo que quieran no tengo problema seguramente ahora van a a la hora creo que te cortan acá nada saludarlos si quieren quedamos un rato más si hay muchas preguntas están llegando las preguntas pero a mí no me llegan directamente en el teléfono así que me están pasando y y vemos voy a cortar y voy a ver si es que hay demasiadas preguntas todavía por contestar y puedo reconectarme otro ratito si quedaron muchas dudas y si quieren preguntar otras cosas y si no lo dejamos y los invito a que sigan viendo por este lugar a los generadores que van a tener estos días seguramente con la misma ilusión que lo hice yo con muchas ganas de haberle transferido mis ideas y agradecerle por este rato y esta compañía y que todo salga bien en estos próximos días y que el basque nos vuelva a juntar para poder abrazarnos a todos un saludo muy grande y y y Gracias por ver el video